¿Nos conocemos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. This is Captain Mendoza. Yes, sir. He is very excited to meet you. Only he must be present for a hanging. Hanging? I love a good hanging. Yes, sir. Very nice. If we hear the bell, we may go. If you like. I'd love to. Especialmente si el Capitán Mendoza está en la policía. El hombre le da dinero para los soldados soldados. Claro, señor. El Capitán Mendoza está feliz de pagarle. Tenemos que sellar los lugares y demás. ¡Excelente! ¿Crees que puedes despegarlos? ¡Lidio! ¿Creías que no te veníamos? ¡No nos rendimos fácilmente! ¡No nos rendimos fácilmente! ¡No te vengo! ¡No te vengo! ¡Gracias! 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 to the philosop of Heaven To the other world This way! This way ¿Qué diablos está haciendo? ¿Cuánto tiempo va a durar, hermano? No quiero durar todo el día para el Capitán. ¿Puedo hacer nada, señor? El Capitán Mendoza necesita solo para durar el hombre. Luego le dará su pagación. No quiero reales, hermano. Quiero productos, cosas que puedo vender. Tobacco, ron, azúcar. ¿Qué diablos está haciendo? Sí, 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 sí. Tenemos mucha rosa de la azúcar. Grades, nos hicimos un malo enguerido en la noche. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En la noche? Sí, la azúcar de Parván. ¿Verdad? Nos quedamos en la casa de Guadalajara. ¿Verdad? ¡Verdad! Levanta el azúcar. Muy bien. No, señor. Capitán Mendoza va a ser enviado a ti, creo. Vámonos a ver. Señor, ¿es ese gran grupo que es Capitán Mendoza? No, señor. Es el tiburón. El tiburón, el gobernador Flores. Tienes un tiempo. Venga, sube la tuya, señor. ¿En serio? ¿De verdad? No suelo brincar, señor. Hasta puede encontrarte cuentos para dormir. Gracias. Aquí no se te ha perdido nada. Gracias. No nos rendimos fáciles, vente. Por aquí. ¿Ves querer rápido? ¡Viva! ¡Mantenedlo rodeado! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahem! 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 ¡Llato! ¡No pertenemos a esa brota! ¡Gracias! 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 ¡Tengo línea de tiro! ¡Puedo disparar! ¡No te escaparás tan fácilmente, maldito! Esa rata está a tiro ¡No tienes escapatoria! ¡No pertenemos a esa raza! ¡Un blanco claro! ¡Lo tengo a tiro! ¡Eh! ¿A dónde te crees que vas? ¡Suscríbete al canal!